¡Ah! ¡Disculpe, señorita! Tenga cuidado. A mi marido no le gustan los hombres que se sobrepasan. Parece un hombre decente. ¿Cómo va el matrimonio? Muy bien. Muchas gracias. Subamos ya. ¿Seguro que la habitación está? ¿Has visto algo en el mostrador de joyería? ¿Algo bonito? Ya te gustaría saberlo. ¿Qué habrá aquí dentro? Empiezo a pensar que me he casado con toda una aventurera. Hay norias, habitaciones prohibidas. ¿Buscas emociones fuertes? Puede ser. Solo es una habitación en obras. ¿Ves lo que pasa cuando te dejas llevar? Si estás intentando escaquearte de la noria... Ya sé que te saldrás con la tuya. Espera. ¿Qué es eso? No te muevas. No te muevas. No te muevas. Qué emocionante No te parecerá tan emocionante Como acabemos durmiendo en la calle Después de que nos echen Vamos Bienvenidos, tortolitos A la suite nupcial Muchas gracias, señor Holmes Disfruten de la estancia Si me disculpan, tengo que volver al trabajo Seguro que nos volveremos a ver pronto Dios mío, este sitio es digno de un rey O de mi reina ¿Cómo eres? Dale un beso Vaya esposa más inapropiada ¡Diana! Te lo has buscado ¿Debería asustarme? Si eres lista, sí ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Vale! ¡Tú ganas! ¿Se ha roto algo? Solo mi orgullo ¿Qué tal una ofrenda de paz? Todo esto me huele a estratagema ¡En absoluto! Tengo un regalo para ti Ponte delante del espejo Y cierra los ojos Y cierra los ojos Pero qué listo y romántico eres Como me des con una almohada en la cara Te vas a enterar, pero bien ¿Hay algún problema? No Abre los ojos ¡Oh, Jeff! ¡Es precioso! ¡Me encanta! ¡Genial! La victoria es mía Ahora te dejo que te des un baño ¡Suscríbete al canal! Está cerrada ¿Y si presionamos un poco? ¡Ábrete, sésamo! Gracias ¿Por qué no vas a afeitarte Mientras me doy un baño? Luego podemos reencontrarnos Veo tus intenciones Y sé que son ilícitas ¡Cállate y afeítate! Creo que me he olvidado De las cosas de afeitarme Seguro que en la tienda de abajo tienen No tardes mucho con ese baño No te preocupes Juraría que habíamos venido por aquí ¿Qué? Dios mío ¡Marie! 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 ¿Eres tú, cariño? ¿Jeff? Oh, ¿estamos jugando a otro juego? Muy bien, señor sigilo. No puedes esconderte de mí, señor... ¿Holmes? Hola, querida. ¿Qué hace aquí? ¡Jeff! Me parece que no puede oírla. ¡Ah! ¡No! ¡Alejéseme! Pero no he acabado aún. ¡Shh! No se resista. Solo conseguirá que le duele más. ¿Qué? ¿Qué ha... ¿Qué ha hecho? Tranquilícese, caballero. Parece que su mujer ha sufrido un accidente. ¿Hay algún problema, señor? Cuenta. No, no... No. No... Creo que... ¡No! ¡Marín! ¡Marín! Está malgastando su última oportunidad de decirle que le quiere. ¡Marín! 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 Un sitio para cada cosa. Y cada cosa en su sitio. ¡Vaya! ¡Mira esto! ¡Oh, es precioso! Para ti, solo lo mejor. Madre, se moriría. Es tan... Yo digo que, caballero, ¿trabaja aquí? ¡Hola! Bienvenidos al World's Fair Hotel. ¡Marín! 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 Jesús! ¡Marín! ¡Marín! Oh, has venido. ¿Llevas mucho esperando? Me alegra verte. Disfruto mucho viendo una cara conocida. Parece que te sientes culpable, ¿no? ¿Esperas que esta vez quizá puedas salvarlos a todos? Tener compañía es muy bueno. Yo he estado solo mucho tiempo. Apenas recuerdo un tiempo en el que no estuviera aquí cuidando estas historias. Pero, ¿de qué sirven si no hay nadie que las viva? Esta es una historia sobre quienes crean y los extremos que alcanzan para que su arte sea puro. El arte provoca todo tipo de reacciones. Deleite, inspiración y deseo. Sí, pero también dudas, miedo, terror. ¿Cómo reacciones y tus decisiones afectarán a la historia? Escondidos en el mundo, encontrarás diagramas obscuros. Ofrecen atisbos de las posibles consecuencias de tus elecciones. Y a veces, la decisión más pequeña puede tener grandes repercusiones. Eres responsable de lo que ocurra. Eres culpable. Yo no puedo interferir. Eso va contra las normas. Solo puedo observar lo que pase y registrar los eventos importantes. Ah, ¿conocías esto? Son antiguos. La gente los llamaba óvolos. Se ponían en la boca de los recién fallecidos, como pago al barquero. Búscalos bien. Los verás en lugares insospechados. Me encantará intercambiar los que encuentres. Te prometo que merecerá la pena. Bueno, empezamos ya. La partida ha comenzado. Estaré observando. Me llamo Kate Wilder. Tengo un máster en psicología criminal. Soy reportera de investigación y espero marcar la diferencia. Es posible que hayas visto mi entrevista en Chicago AM sobre... Y... Sí. Es muy duro que, por ser honesta, todos piensen que soy una zorra. No lo soy. A ver, claro, tengo mis problemas, como todo el mundo. Estoy trabajando en ello. Hola. Soy Mark. Estudié fotografía en UCLA. Y... Me lo pasé genial. Tengo muchas ganas de volver a hacer fotos de verdad. Pero, eh, sí. Es un trabajo. He sido técnico de iluminación. Si hay un problema, le doy luz. No sueles conocer a gente así, tío. ¿Por dónde empezar? Me cansa ir por mi cuenta. Perdón, ¿empezamos con las cualificaciones o información personal? ¿Por qué no? O sea, ver a esto otra gente, valoro mucho la privacidad. Ah, sí. Charlie Lonit, del Reino Unido. Llevo aquí 20 años. La última serie iba tan bien, era... Estaba concebida de una manera maravillosa y, eh... No llegó a cuajar del todo como había esperado. Vale, bueno. Sí, sí. Con sinceridad, es un desastre. Creo que ya hemos oído suficiente. ¿Suficiente? Apenas he comenzado, señoría. Parece no entenderlo. Nací con el demonio en mi interior. No pude ignorar que era un asesino, del mismo modo que un poeta no puede ignorar su inspiración para cantar. Entiérreme profundo, señoría. Asegúrese de que mi ataúd está lleno de cemento. No póngame más hondo que a nadie y cubra la tierra con más cemento, porque le aseguro que acabar conmigo no es suficiente para que deje de matar. El 7 de mayo de 1896, Herman Madgett, conocido como Henry H. Holmes, acabó en el patíbulo. Su cuello no se partió al caer en la horca. Los registros dicen que durante más de 15 minutos se asfixió colgado, hasta que por fin el monstruo murió. El primer asesino en serie de Estados Unidos confesó 27 asesinatos. Conforme los investigadores examinaron el rastro que dejó atrás, siguiendo sus pasos de ciudad en ciudad, el número creció notablemente. Casi 200 vidas. El primer asesino en serie de Estados Unidos, y es posible que el peor. Se le enterró como había pedido, bajo cemento. ¿Intentaba acaso huir del juicio de Dios? ¿O lo que de verdad quería era evitar que el demonio escapara y volviera a matar? Bueno, ¿qué tal? Para serte sincera, me parece una... Espera. ¿Lonit Entertainment? Charles Lonit, por favor. Soy yo. Charlie está bien. Mi nombre es Grantham Dumet. ¿En qué puedo ayudarle, señor Dumet? De hecho, soy yo quien puede hacer algo por usted. Escuche. Le estoy muy agradecido, señor Dumet. Todo suena fantástico, pero... La verdad... Estoy esperando a ver el truco. No se ofenda. No se preocupe. Estoy en una posición privilegiada. No necesito mucho, pero debe hacerse cuanto antes. Tiene que ser hoy. Les enviaré un coche. A las cuatro. Estén listos. Por favor. ¿Esta tarde? Son un par de días de rodaje. Le he dicho a mi equipo que libraban este fin de semana. Y tienen mucho carácter. Sin ellos, esto está muerto y enterrado. Hay que... Le he dicho lo que ofrezco. No me haga perder el tiempo. ¿Envío el coche o no? Sí. Claro. Vale. Los llevaré. Prometido. A ellos. ¿Le envía el señor Dumet? Vale. A cargar, chicos. Déjamelo. Yo puedo. Perdón. ¿Ah, sí? Bueno, es el aro de luz para que esté resplandeciente. Lo dejaremos. Vale, vale. Será fantástico, chicos. Aventura. Emoción. ¿Qué decís? ¡En marcha! ¡Qué bien! ¡Yujú! ¡Viva! Va a ser la bomba. ¿Podemos saber a dónde vamos? ¿Sin sorpresas? ¿Sabes a qué me recuerda esto? No lo digas. Topeca. Así es. Yo, sin un solo céntimo, sin batería en el móvil y perdida en medio de Topeca. No fue mi culpa. Claro que fue culpa tuya. Porque lo haces todo sobre la marcha. A ver. Charlie, ¿qué sabemos de este tío? Es rico, solitario y le obsesiona a H.H. Holmes. Se lo recuerdo, sí. Vamos a una propiedad que heredó de un familiar. Ese era el obsesionado con Holmes. Algunos cuartos recrean el castillo de los asesinatos. Dumé tiene esquemas, documentos, objetos. No estaba exagerando al decir que esto salvaría el programa. ¿Y lo has corroborado todo? Vosotros confiad en mí. Siento tanto misterio. Antes de continuar, debo pedirles que dejen sus móviles para guardarlos. Aunque pueda sonar extraño que les invite a grabar la colección de mi casa, no puedo permitir que haya dispositivos que puedan compartir información que os veía a mi negocio o estilo de vida. Hay normas. Debo autorizar primero las imágenes que quieran usar. Exijo privacidad y discreción. Debo insistir. Su casa, sus normas. Vale la pena por lo que nos ofrece. Podría cobrarnos, pero no. Si esto es lo que nos pide, lo hacemos. Vale. Por el programa. Os digo que va a ser fantástico. Eso dijiste en Topeca. Es tan rico y no tiene sirvientes. ¿Va a ayudarnos? ¿Va a ayudarnos? No. En serio. Yo puedo. Gracias, tío. Tranquilo. Imbécil. En fin. ¿Y ahora qué? Me gustaría capturar imágenes del lago y las vistas. Con tanta niebla no lo creo. Ahí. Desde esa altura se verá mejor. Pues está muy, muy alto. Las vistas serán geniales y podemos grabar por encima de la niebla. Charlie, ¿se te va a salir un pulmón antes de llegar allí? Estoy fuerte como un roble. Mark, es una locura. Todo irá bien. Vamos, Charlie. Tened cuidado. Ha sido un placer. Venga. Venga. Chicos, a prisa. En ello. Dios, menudo estruendo. Se tiene que oír a muchos kilómetros. Ya, conozco la teoría, pero... Adiós al plano. Tenemos que dar un rodeo. Venga. Mimando el plano, ¿eh? No parece muy preocupante. ¿El aviso de que todo se despeña hacia el océano? Pues hagámosle caso y no nos matemos. No, esta señal la han tenido que poner por los abogados. Seguro que no pasa nada. No opino igual. No, esta señal la han tenido que poner por los abogados. ¿Ahora? ¿Ahora la charla? ¿Ahora institutionalizauda en las copias? ¿Ahora lo deten en las copias los daros? ¿Qué pasa? Haz eso y vete. De vacaciones. ¿No tienes familia a la que incordiar? Ah, bueno. ¿No hay ninguna señora Lonnit escondida en el armario? Vivo para el trabajo. Casado con el trabajo. ¿Y cómo va el matrimonio? Por lo que sé de los matrimonios reales, bastante bien. Casado con el trabajo. Dios, ¿qué es eso? Un maniquí. Sí, de tranquis. A lo mejor forma parte de la exposición de un museo. Sí, es lo más seguro. ¿Vienes? Sí. Solo miraba la luz en la niebla. ¿Cómo encajará con el programa? Me he fijado. Ya voy. Fotógrafo hasta el final. No tengo ningún modo de evitarlo. Y hay muchas conexiones entre la parte creativa y la comercial. ¿Estás seguro? Porque la intersección con Kate no ha ido... Vamos a hablar de eso el fin de semana. Me aseguraba de que estabas centrado. Esto no se ha usado en años. ¿Y por qué suena la bocina? Porque nadie ha desmantelado la niebla. Ahora es todo automático. No, 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 no. Cerrada. Cierre de la fábrica de pescado. ¡Qué emocionante! Cierre de la fábrica de pescado. No, 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 no. Parece antigua. ¿Qué es eso? Es una moneda vieja. ¿Lo encuentras? Para ti. Mira, siento ser tan duro una y otra vez. No podría hacer estos programas sin ti. Eso no es verdad. Puede que yo lleve el coche. ¿Qué coche? El de Lonit Entertainment. Pero tú mantienes a punto el motor. Los coches no funcionan así. Por Dios, intentas hacerle un cumplido y... Te entiendo, Charlie. Gracias. Es un caso menor de allanamiento. ¿Y no estás en la cárcel? Dios, ¿qué es eso? Un placer conocerte. Unas sábanas limpias, unas cortinas bonitas... Y veinte litros de desinfectante. Pero, ¿qué narices es esto? Se movió. ¿Qué? Eso, Charlie, se movió esto. Me da mala espina. Alguien es aficionado a la taxidermia. Relájate. Todo irá bien. Todo va a ir bien. Mira esto. Es perfecto. Vamos, empieza a grabar. Una panorámica del lago... Hasta que la isla entre en el plano. Entonces, haces zoom al faro. Mira, nuestro barco. Venga, volvamos. Venga, volvamos. ¿Es él? No lo sé. Solo hablamos una vez. Pero, ¿cómo pudo saber de qué trataba el programa? Pues no le pregunté. ¿Qué raro? Portémonos bien, ¿vale? Hola. ¿Señor Lonit? Ese soy yo. Soy Grantham Dumet. Suban a bordo y partiremos. Este es Mark. Mark. Erin, Jamie... ¿Señoras? ¿Y esta es Kate? Un placer conocerle, señor Dumet. Tengo muchas ganas de ver qué es lo que nos puede ofrecer. Le estamos muy agradecidos. Encantado de conocerles. ¿Les parece si nos marchamos? De nuevo, no sé cómo agradecerle esta oportunidad. No hay de qué. Dijo que era su tío o abuelo el que... Vayamos a nuestro destino. Explicaré el resto más adelante. Claro. Muy bien. Gracias. 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 Subamos hasta el hotel. Por favor, no... No se alejen. Demasiado. ¿Es peligroso? No, claro que no. ¿De verdad? No parece convencido. Es perfectamente seguro. Pero si alguien resulta herido, la ayuda tardaría mucho. Así que tengan... Cuidado. No se anda con chiquitas con las restricciones. Dios. Por aquí. No se preocupen por su equipo. Se lo haré llegar. Espira despacio y profundamente, Charles. Que no se te salga el pulmón por la boca. Estaré bien. Imagina que hay cigarrillos en la cima de la colina. Sí. Se toma la seguridad muy en serio. ¿Qué es lo que temerá que se pueda conar? Quizá debas preguntarte qué intenta que no salga. Jamie. Vale, vale. Ves mucho cine de terror. Valora su privacidad. Eso ya lo sabemos. Lo sabemos desde hace dos horas. Venga. Vamos. Mar, coge la cámara. Quiero grabar una introducción corta desde aquí. Necesito unos planos que vayan hasta la casa, no el trayecto entero. Kate, que hable a la cámara y yo te dirijo desde ahí, ¿vale? Nada de fotos. Ni de grabaciones mías, ni una. ¿Está claro? Soy una persona muy privada. Tranquilo, señor Dumet. El lema del ONID es la discreción. ¿Quieres la típica introducción? ¿Quieres la típica introducción, Charlie? Por favor. Hay buena luz. Listo para empezar. Erin. El sonido es correcto. Vale, vamos a por la toma. ¿Lista la cara de Kate? Siempre estoy lista para la cámara. Anda, deja de intentar caerme bien. Cámara. Sonido. Es la privada en la que supuestamente se guardan objetos reales del reinado del terror de Holmes. Me dirijo ahora mismo a la casa. Perfecto, Kate. Ahora gírate hacia la casa y empieza a andar. Vale, con eso basta. Y corte. De verdad, debemos irnos ya. Lo que usted diga, señor Dumet. Por aquí. Grabarás más planos, ¿no? Claro. El señor Dumet está siendo demasiado restrictivo. Me he dado cuenta. Mira alrededor sin que lo sepa. El hombre tiene derecho a su privacidad. Es muy reservado. Quiero saber qué intento ocultar. ¿Qué quieres hacer? Lo que hiciste con los policías en Glendale. ¿En serio? Ah, 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 joder. ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? ¿Vuelves a tropezar con tu ego? Deberíamos llevarla al hotel. Ah, casi no puedo moverla. Jamie, quédate con ella. ¿Por qué yo? Sabes primeros auxilios. ¿Recuerdas que le curaste en Glendale? Oh, vale. Vale. Vamos a por hielo y vendas y volvemos. ¿Tenéis en el hotel? Sí, claro. Pues vamos. ¿Qué está pasando? Venga, ya te lo contaré. ¿Clases de interpretación de nuevo? Sí, sí. ¿Qué quiere Charlie? Conocer mejor el terreno. Y exploramos por... Soy encantadora. Y tú puedes sabotear cualquier seguridad. Venga.